Es un proyecto desarrollado íntegramente en la Universidad de La Rioja, un paso más en Dialnet que permite acceder a toda la información investigadora desarrollada en el campus riojano. El portal de la investigación es una plataforma para difundir la producción de los resultados de investigación, de forma que todo el entramado socioeconómico de la comunidad autónoma de La Rioja, pero también global, sepa a qué se dedican los investigadores que se financian con los presupuestos públicos. El sistema permite explorar la estructura de la I+, D+, I, localizar expertos en un campo de investigación científica o acceder a los resultados. Y cuenta ya con más de 13.600 publicaciones. Un éxito por lo que tiene de dar un paso más en lo que se refiere al aspecto del español en el ámbito de la tecnología y en el ámbito de Internet desde un punto de vista científico. Es tan solo el primer paso para crear el portal de la investigación de La Rioja en el que se incluirán los trabajos, por ejemplo, del IER, del Cilengua o del CIVIR. Un directorio de todos los investigadores y la totalidad de los resultados de la investigación que se desarrolla en nuestra región. Y ahí hablamos de publicaciones, de patentes, de tesis doctorales, de aportaciones a congresos, de trabajos técnicos, etcétera, etcétera. El portal ya está disponible en la dirección web investigación.unirioja.es